... Bienvenidos queridos espectadores... ...una jornada más, una noche más aquí a Pueblo Abierto... ...donde ya saben cada semana hemos recuperado... ...esa tradición entre comillas que teníamos... ...de sentarnos, echar un rato con los protagonistas... ...y ver qué sucede en nuestros municipios... ...tras un periodo, no os voy a contar, más que convulso... ...en el que algo tan sencillo como sentarnos... ...quitarnos un ratito esto... ...y mantener una distancia social suficiente, por supuesto... ...era complicadísimo, era imposible, había que dar ejemplos... ...y había que eliminar todas estas iniciativas... ...que normalmente tenemos, en las que nos sentamos... ...con los protagonistas, que normalmente son políticos... ...de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz... ...y hablamos de lo que sucede en nuestros pueblos... ...pues se había convertido en una odisea... ...una cosa imposible, había que hacerlo a través del móvil... ...ya estamos recuperando ese espacio físico, volvemos a decir... ...manteniendo todas las distancias de seguridad... ...manteniendo todas las medidas posibles... ...pero creemos que es hora de retomar también el pulso... ...con nuestros pueblos, como os vengo anunciando... ...y ya van a comprobar en sus pantallas... ...vamos a dar pasos más allá, vamos a contar con un espacio... ...en directo, todas las semanas en las que contemos... ...que sucede en nuestra comarca de la Sierra... ...mantenemos nuestra apuesta por la información... ...contaremos con nuevos espacios... ...entre ellos, por ejemplo, el programa de Medicina... ...estamos preparando otra serie de programas... ...y mejoraremos la programación de Canal Sierra de Cádiz... ...paso a paso, siempre con su ayuda, por supuesto... ...sin ustedes esto no tiene sentido... ...y poco a poco vamos a ir recuperando esa normalidad... ...incluso yendo un poquito más allá... ...porque hemos hecho los deberes durante este confinamiento... ...y tecnológicamente hemos preparado la televisión... ...para dar un salto de calidad... ...que seguro que ustedes agradecerán... ...y para eso estamos nosotros... ...hoy vamos a hablar de dos municipios... ...vamos a comenzar hablando del municipio de Bornos... ...con su alcalde, con Hugo Palomares... ...quien como el resto de sus compañeros... ...cumple un año como alcalde en este mandato... ...aunque en este caso... ...se da la circunstancia de que... ...ese año pues se suma a los cuatro anteriores... ...en los que Hugo ya fue... ...regidor, uno de los regidores más jóvenes... ...de la provincia de Cádiz en ese momento... ...poco a poco se va asentando... ...en el cargo, ya son cinco años... ...de mandato y vamos a analizar con él... ...por supuesto este año... ...y vemos si esos cinco años... ...pues también se traduce... ...en una madurez en cuanto a la gestión... ...en el día a día... ...del devenir del municipio de Bornos... ...una candidatura que se respaldó de manera mayoritaria... ...en las últimas elecciones municipales... ...por parte de todos los vecinos del municipio... ...o de una gran parte de los vecinos del municipio... ...y que por eso bueno pues... ...Hugo sigue siendo el alcalde... ...un año después de esas elecciones... ...con una mayoría suficiente y garantizada... ...durante toda esta legislatura... ...bienvenido Hugo Palomarés. Bueno, señor Antonio, muchas gracias. El chaparrón pasa pero... ...no se nos olvida lo que ha sucedido... ...y el paraguas está ahí preparado, ¿no? Porque yo creo que está empezando a escampar... ...todavía está lloviendo... ...todavía vemos pues... ...muchísimos problemas en el horizonte... ...sobre todo con temas de salud... ...es verdad que hoy escuchaba en la radio... ...esta mañana que creo que la provincia de Cádiz... ...solo tiene un contagio más... ...y se van... ...se van avanzando en los curados... ...por la cuestión del COVID-19... ...Borno lleva semanas y semanas... ...sin ningún tipo de contagio... ...también la Sierra de Cádiz... ...con lo cual va escampando... ...pero no podemos bajar la guardia... ...bueno, utilizando el símil que tú... ...que tú hablabas... ...el paraguas tenemos que tener... ...siempre a mano... ...porque no sabemos lo que nos podemos encontrar... ...pues septiembre, octubre, noviembre... ...que es lo que están... ...hablando las peores... ...las peores previsiones... ...y hay que ser precavidos... ...tomar las distancias de seguridad... ...usar mascarillas, geles... ...y usar todas las cuestiones... ...pues que nos está recomendando... ...el Ministerio de Sanidad. ...que duda cabe... ...ha sido, lo hemos analizado... ...incluso en esta casa... ...con programas en directo... ...en los que Hugo ha participado... ...una etapa muy convulsa... ...que ha tocado vivirla también como alcalde... ...de una forma inesperada... ...para vosotros también ha sido una situación... ...bueno, pues te puedes esperar... ...un problema propio, ¿no?... ...un problema de abastecimiento de agua... ...no lo he vivido... ...pero bueno, me puede pasar... ...le paso a otro alcalde... ...a un compañero... ...un problema puntual de algo... ...accidente... ...catástrofe incluso... ...a nivel local... ...pero una cosa de estas... ...era prácticamente impensable... ...hace unos días y... ...nos ha tocado vivirla... ...ha habido que adaptarse... ...ha habido que aprender... ...seguramente... ...tenemos ya una guía de cómo actuar... ...en caso de que hubiera que... ...que volver a actuar... ...que esperemos que no... ...por lo menos un aprendizaje... ...el día pasado cuando hacíamos ese debate... ...decíais... ...es que nos pusimos a andar... ...casi sin saber dónde íbamos, ¿no?... ...sin saber dónde íbamos, que hacíamos... ...tomamos medidas... ...aunque después el gobierno... ...posteriormente... ...amular a todo eso y... ...y esas medidas... ...pero bueno... ...indicasteis que había camino... ...por lo menos lo hicisteis... ...yo creo que... ...este país... ...españa esto nadie lo esperaba... ...y nos hemos dado con un bruce de... ...de realidad... ...nos hemos dado que... ...esto parecía que hablábamos de las pandemias... ...de hecho... ...por redes sociales... ...incluso más de un reportaje ha salido... ...de Fernando Encimón, ¿no?... ...que estaba en África en los años 90... ...yudándolo, veíamos todos... ...de países subdesarrollados... ...y esto nos ha enseñado de que... ...de que no están de... ...países subdesarrollados... ...que nos puede tocar a nosotros... ...y nos tiene que hacer madurar... ...como sociedad y reflexionar mucho... ...el modelo que... ...que estamos siguiendo no es sostenible... ...no puede ser un... ...hay que buscar un modelo más sostenible... ...con el medio ambiente... ...hay que buscar un modelo... ...más respetuoso con el medio ambiente... ...y sobre todo... ...fortalecer la sanidad pública, ¿no?... ...pero ya haciendo un poco ya... ...sobre todo a... ...la última semana... ...haciendo un poco de... ...de reflexión... ...yo creo que este país... ...no se ha visto en una situación... ...similar... ...desde el 18 de julio de 1936... ...que fue cuando... ...se dio el golpe fascista... ...contra el gobierno legítimo... ...de la segunda república... ...y se cae el sistema... ...y se cae el Estado... ...y se entra pues en la guerra civil... ...no?... ...prácticamente mi sensación... ...y esa es una percepción personal... ...en los primeros... ...las primeras semanas era... ...de que se había caído todo... ...tú no tenías a quién llamar... ...nadie te daba una certeza... ...nadie te daba una seguridad... ...evidentemente estaban las instituciones... ...que estaban intentando trabajar... ...pero el símil... ...más parecido que podemos encontrar... ...es en esa situación, ¿no?... ...cuando se derrumba todo... ...y hay una situación de caos... ...y como tú has comentado... ...los primeros días... ...dos o tres días antes del estado de alarma... ...los ayuntamientos iban por delante... ...como anécdota... ...y no es por culpa de nadie... ...porque aquí nadie ha sabido cómo actuar... ...y todo el mundo ha actuado... ...con la mejor intención... ...a lo menos se le presupone, ¿no?... ...a la hora de desinfectar... ...no teníamos claro qué utilizar para desinfectar... ...entonces se utilizaba... ...nosotros por ejemplo... ...utilizábamos cloro y lejía... ...y yo hice una consulta... ...a un compañero alcalde... ...o el alcalde de Los Palacios... ...que veía que él estaba bastante... ...activo desinfectando... ...y me dice... ...estoy utilizando agua con lejía... ...pero por utilizar algo... ...una compañera alcaldesa... ...creo que es de Extremadura... ...porque estábamos en grupos de WhatsApp... ...de Telegram... ...interrelacionados prácticamente... ...alcalde de toda España... ...decía... ...yo estoy utilizando detergente... ...cloro, lejía... ...yo no sé si voy a matar bichos... ...pero aquí por lo menos... ...no voy a decir la expresión que utilizó... ...pero estoy detrás de él... ...estoy de tranquilo... ...no lo voy a dejar... ...estábamos bastante... ...no desconcertados... ...pero no sabíamos a lo que... ...no sabíamos a lo que... ...no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando... ...y bueno... ...ya lo estuvimos viendo el otro día... ...una situación bastante... ...bastante compleja... ...de hecho hoy en día... ...todavía... ...ya a esta altura... ...todavía se va un poco a remolque... ...no... ...por ejemplo con la cuestión de los mercadillos... ...hace unos días que la FED nos envió un protocolo... ...de cómo montar los mercadillos... ...cuando ya muchos ayuntamientos... ...como el de Borno... ...lo hemos instalado... ...con las medidas de seguridad... ...pertinentes... ...extremando todas las medidas... ...pensando en alguna más para... ...para acabar de... ...va a ser más precavido... ...y yo mi premisa bajo la que estoy trabajando... ...es uno que aquí lo primero... ...exprimar la salud de las personas... ...lo más importante garantizar la salud... ...al menos en la cuestión que podamos... ...y dos la cautela... ...hay que ser muy cautelosos... ...en todas las actividades que hacemos... ...en todas... ...no sé, en cualquier tipo de actividad... ...en cualquier tipo de cuestión... ...tenemos que ser muy muy cautelosos... ...porque no queremos... ...y mi equipo de gobierno... ...no queremos que por ir demasiado rápido... ...tengamos un retroceso... ...porque entonces tendríamos bastantes... ...bastantes problemas... ...y preferimos pues... ...pecar de precavido... ...pecar de prudente... ...a pecar de... ...de echados para adelante... ...no como decimos aquí... ...y venga, aquí no ha pasado nada... ...no... ...aquí ha pasado... ...una cosa muy seria... ...en Bornos pues... ...ha habido por desgracia dos fallecidos... ...que les transmito el pez... ...también a la... ...a la familia... ...y eso pues... ...eso pesa... ...se han vivido momentos muy duros... ...porque... ...yo estaba en contacto con la familia... ...y la verdad que... ...había momentos... ...sobre todo cuando te comunicaban... ...que habían fallecido... ...eran momentos difíciles... ...era... ...era difícil tirar para adelante... ...porque... ...y lo último que tú querías... ...era que pasara... ...que pasara eso... ...y se han vivido momentos muy duros... ...y tenemos que extremar todas las... ...las precauciones para... ...para no volver hacia atrás. Yo digo estos días que... ...es normal... ...muchos han sentido miedo... ...creo que... ...debemos de despojarnos de esa sensación... ...de miedo, de fragilidad... ...pero... ...se debe de entender... ...o si no se entiende... ...lo explico y lo digo claro... ...siempre... ...teniendo en cuenta... ...todo lo que ha sucedido... ...todo lo que ha pasado... ...que tenemos que aprender... ...y que... ...decían cuando esto pase... ...entre comillas... ...porque... ...todavía tenemos que ver la evolución... ...la vida no va a ser igual... ...no pues este es el momento... ...en que la vida no va a ser igual... ...las medidas han llegado para... ...para quedarse... ...tenemos que extremar... ...todo tipo de... ...de precauciones por supuesto y... ...y tenemos que aprender... ...a convivir con... ...con esta situación... ...esperemos que... ...yo creo que... ...el miedo es bueno... ...no es... ...la sensación de miedo no es mala... ...es buena tenerla... ...te hace tener respeto... ...ante... ...ante el problema... ...te hace tener respeto... ...ante la situación determinada que sea... ...en esta... ...porque te hace tener respeto... ...lo que no hay que entrar es en pánico... ...entonces si tú... ...el miedo lo puedes controlar... ...ahí vamos... ...porque puedes... ...si tienes miedo de estar bien... ...no es necesario ir vamos a morir todos... ...yo cada vez que leo algunos comentarios de internet... ...ante la mínima... ...o alguien que ahora mismo nos está viendo en casa... ...y nos ve al alcalde y a nosotros... ...que si medimos aquí hay distancia social suficiente... ...y ve que estamos haciendo la entrevista sin mascarilla... ...la tenemos... ...por aquí... ...porque nos la ponemos como todo el mundo... ...y no... ...y no nos hemos saludado... ...no nos hemos dado la mano... ...no nos hemos abrazado ni muchísimo menos... ...hemos tomado todas las medidas antes de sentarnos aquí... ...eh... ...no tenemos que entrar en ese pánico... ...en ese vamos a morir todos... ...yo lo llamo vamos a morir todos... ...cada vez que veo a alguien en... ...en Facebook... ...esto no puede ser... ...¿verdad dónde vamos? ...no sé qué... ...no es necesario... ...lo vamos a morir todos... ...teníamos una situación complicada... ...de colapso sanitario... ...de colapso sanitario... ...eh... ...en el país... ...y había que... ...que tomar esas medidas muy drásticas... ...porque había que evitar... ...que eso fuera más en el colapso... ...lo estamos viendo... ...lo que ha pasado en las residencias de ancianos... ...que se daba órdenes de no derivar a los mayores... ...que se les estaba dejando morir... ...por desgracia... ...es que eso es muy duro... ...en una sociedad como la nuestra... ...en que pensamos que una cosa así... ...nunca iba a suceder... ...eh... ...yo no me quiero imaginar en el profesional... ...eh... ...porque alguien me decía... ...no recuerdo... ...creo que un amigo o algo... ...sí, un amigo me lo comentaba... ...me decía... ...yo no me quiero poner en el lugar de un presidente... ...un responsable político que dice... ...pues esta medida... ...o esta otra... ...o no derivamos, no sé qué... ...eso debe de ser durísimo... ...digo sí... ...pero es que no hace falta irte a ese nivel... ...ponte en el de un profesional sanitario... ...que tiene cinco respiradores... ...y diez candidatos a... ...a ese respirador... ...¿cómo lo hace? ...¿cómo lo hace? Es una cuestión complicada y por eso digo... ...tenemos que tener... ...miedo que está bien... ...pero el miedo es controlable... ...tú me da seguridad... ...intentar pues volver poco a poco a la... ...a la normalidad... ...extremando las precauciones... ...yo estoy seguro que... ...que de esto vamos a salir... ...vamos a salir más fortalecidos... ...como sociedad... ...como seres humanos... ...y vamos a salir mucho más fortalecidos... ...como país... ...por supuesto. El alcalde fue uno de los defensores... ...en el debate que hicimos... ...la tertulia... ...no me gusta llamarlo debate... ...porque al final fue una charla... ...una tertulia entre alcalde... ...precisamente de que también de esto... ...tenemos que darnos cuenta... ...que hay que fortalecer nuestra sanidad... ...y me refiero a la de la sierra... ...a la de Bordos... ...a la de Arcos... ...a la de nuestros pueblos... ...no es que no queramos pensar en los demás... ...pero es que... ...hemos asumido que ahí hay un déficit... ...histórico... ...y casi nos hemos acostumbrado... ...¿no?... ...nos hemos acostumbrado... ...bueno... ...en circunstancias normales... ...vamos a ser sinceros... ...tenemos otro hospital de referencia cerca... ...que es el de Jerez... ...si pensamos que la cobertura que se nos da... ...no es lo suficiente... ...pues decimos... ...venga pues me voy a Jerez... ...pero en una circunstancia como esta... ...se te ve... ...se ve claro que... ...si esto se da... ...y hay un colapso... ...y tenemos que ir a por zona... ...a ti te pertenece esta zona... ...y esta zona no está dotada. No, yo... ...en cuestión... ...junto con otros compañeros alcaldes... ...en plena... ...en lo peor de la... ...de la pandemia... ...mandamos una carta... ...le hicimos pública... ...a sus delegados del gobierno... ...para que dotara... ...el hospital de Villamartín... ...como un hospital... ...de... ...militar ¿no?... ...porque... ...nosotros estábamos viendo... ...con estupor... ...lo que estaba pasando... ...en la zona de... ...de Ubrique y Alcalá del Valle... ...eh... ...yo hablaba con mi compañero... ...Pedro Espérez y le decía... ...Pedro... ¿Y Alcalá por suerte le pillaba... ...una ronda muy cerquita... ...con un hospital... ...recién acumulado hace poco... ...en Ronda y... ...y yo hablaba con Pedro... ...le decía... ...Pedro esto está aquí... ...hablaba con Danio Porto Serrano... ...oye... ...vamos a movernos... ...vamos a hacer algo... ...con un alcalde de otro partido... ...con Vanessa de... ...del Prado del Rey... ...vamos a movernos... ...vamos a hacer algo... ...porque... ...esto es cuestión de día... ...porque es verdad que en ese momento... ...nos estábamos teniendo lo peor... ...y tú hacías cuenta y decía... ...es que no... ...el hospital no... ...no va a aguantar... ...por suerte y... ...y bueno y porque las cosas... ...la población la hizo bastante bien... ...estuvo en su casa confinada... ...y todos pusimos de nuestra parte... ...pues... ...no llegamos a esa situación... ...pero hubo un momento... ...muy muy preocupante... ...y te estoy hablando que era... ...no sé si aquello... ...cuando estuvimos hablando... ...la conversación sería un viernes por la noche... ...un sábado por la noche... ...porque es que lo veía... ...un muy muy... ...muy agobiante la situación... ...porque se podía colapsar... ...y ha demostrado como tú dices... ...en la Sierra de Cádiz necesitamos un hospital público... ...ahora la Junta de Andalucía... ...ha sacado en plena pandemia... ...pues que las poblaciones de... ...ciertas poblaciones de la Sierra... ...Arcos, Borno, Villamartín, Espera por ejemplo... ...tenemos que nuestros hospitales de referencia... ...ya son los hospitales concertados de Pascual... ...no son los hospitales públicos... ...entonces... ...nos están tratando nuevamente... ...como ciudadanos de tercera... ...y me explico... ...en un hospital concertado... ...te miran por la unidad de productos concertados... ...que así se llama... ...es decir... ...cuánto cuesta que a ti te miren pues... ...algo de dermatología... ...o algo de pediatría... ...y la Junta se lo va a pagar... ...a Pascual, no entendemos por qué... ...un vecino de Jerez... ...por ejemplo pues tiene su hospital... ...y nosotros no... ...entonces estamos iniciando movilizaciones... ...para denunciar esa situación... ...hemos visto como el modelo de privatización... ...que se ha llevado en otros lugares de España... ...como por ejemplo Madrid... ...¿dónde ha acabado? ...cuando han venido malas... ...ahora... ...nos están intentando implantar esto aquí... ...el gobierno de PP y Ciudadanos... ...que hay que decir también... ...que ya el PSOE inició ese... ...ese proceso de privatización... ...pero yo creo que hay que ser valiente... ...el hospital de Villamartín... ...tiene que ser rescatado... ...por el Servicio Andaluz de Salud... ...sus trabajadores... ...sus robados a la Junta de Andalucía... ...al Servicio Andaluz de Salud... ...y que en la Sierra de Cádiz... ...tengamos un hospital de referencia público... ...yo quiero que cuando entre en un hospital... ...me miren como paciente... ...y no como un cliente... ...yo soy un paciente... ...soy un ciudadano que viene... ...de mandando un derecho... ...y no soy un cliente... ...como te miran en los hospitales privados... ...quien quiera sanidad privada... ...estoy completamente de acuerdo con él... ...que se la pague y que la use... ...pero los ciudadanos... ...los trabajadores de la Sierra de Cádiz... ...que al fin y al cabo la cierra pues todos somos trabajadores... ...y gente de a pie... ...necesitamos un hospital público de referencia... ...porque la sanidad privada no nos la podemos pagar". ...no nos referimos a desmantelar lo que hay... ...yo por lo menos soy de esa opinión... ...y también me gusta darla por aquí... ...no tengo el dato... ...sobre la mesa pero creo recordarlo... ...si me equivoco en el dato entiendan la idea... ...que es la clave... ...hablamos de que en un hospital... ...como el que nos da servicio a nosotros... ...había unos 250 trabajadores... ...lo normal en esas circunstancias... ...en unos públicos son 500... ...es duplicado... ...eso que supone... ...pues supone... ...que yo que voy a ser papá pronto... ...pues en este hospital no hay matrona... ...entonces... ...no hay unidad de... ...de UCI para... ...para pequeños que puedan venir con problemas... ...entonces... ...evidentemente... ...nos obligan en muchos casos a decir... ...pues me voy a Jerez... ...yo que estoy a medio camino... ...que vivo narco... ...como vecino... ...pues yo me voy a Jerez... ...cuando suceda el momento... ...y esa es la circunstancia... ...que nosotros debemos de empezar... ...a no acostumbrarnos a esto... ...y a pelearlo. Conozco gente de Plado del Rey... ...muy allegado a mí... ...que han sido padres... ...en los últimos meses... ...antes de la pandemia... ...y se han ido a Jerez... ...desde primera hora... ...completamente decididos... ...se iban a Jerez... ...nosotros nos vamos a... ...no estoy con esto diciendo... ...que los profesionales de Villamartín... ...eh... ...no sean buenos... ...son excelentes... ...pero no tienen los suficientes medios... ...exactamente... ...los medios... ...y aparte tanto medios humanos... ...como materiales... ...no son suficientes... ...entonces... ...entendemos que aquí en la Sierra... ...pues necesitamos un hospital... ...eh... ...si no estamos hablando de los profesionales... ...si de hecho pedimos que... ...que se tengan en cuenta... ...a los profesionales... ...y en ese proyecto que se tuviera que hacer... ...entraran los profesionales... ...que no sé cómo se le podría dar... ...salida legal... ...pero... ...que la busquen... ...que la busquen los políticos... ...pero bueno... ...está claro que un déficit tenemos... ...en esto... ...en atención primaria... ...en muchos pueblos... ...Vornos tiene un... ...un centro de salud maravilloso... ...pero a lo mejor precisamente... ...por eso tiene un espacio... ...muy bueno para... ...poder prestar una mejor... ...atención en el municipio... ...o sea que... ...tenemos que pensar... ...a ver cómo... ...cómo hacemos esto... ...y... ...evidentemente... ...lo decía el propio alcalde... ...no es una cuestión... ...para mí por lo menos... ...no es una cuestión de partidos... ...ni... ...ni demás... ...otros han gobernado muchos años... ...tampoco lo hicieron... ...los que están ahora llevan un año... ...tampoco lo han hecho... ...o sea no es una cuestión de atacar... ...al que está o al que no está... ...es una cuestión de que nos demos cuenta... ...de que ese servicio en la sierra hay que mejorar... ...un sector estratégico de la sierra... ...que somos casi 100.000 habitantes... ...y referente a la atención primaria... ...también es verdad que ya los vecinos... ...y aquí yo los entiendo... ...están... ...están empezando a cansarse... ...yo ahí no... ...no soy profesional... ...y no puedo emitir una opinión fundamentada ¿no?... ...están empezando a cansarse de esa atención telemática... ...ahí es verdad que ya también... ...la Junta de Andalucía debería de ir poco a poco... ...abriendo la mano y teniendo una presencia... ...de la atención primaria... ...es decir, ir a los consultorios... ...pues de una presencia más personalizada... ...porque bueno... ...hay mucha gente que le gusta que su doctor... ...pues la vea o lo vea... ...le haga su examen clínico y demás... ...y ahí es verdad que ya la Junta de Andalucía... ...debería de ir abriendo protocolos... ...un poquito más permisivos... ...para que la atención primaria... ...pues sea un poco más personalizada... ...para quizás la población más joven... ...pues nos podemos ir valiendo todavía... ...por telefónica o online... ...pero ya es verdad que hay que ir poquito a poco... ...abriendo un poco la mano para ir probando... ...y sobre todo esas personas mayores... ...que requieren una atención más personalizada... ...pues que puedan ir ya a los centros de salud... ...que la verdad que ya se va necesitando. A lo mejor nos podríamos plantear una combinación... ...porque es cierto también que... ...que en ocasiones es cualquier cosita al médico... ...que dices ahora voy allí y pierdo dos horas... ...y esto también ha puesto sobre la mesa... ...que una parte podría ser así... ...una parte podría ajustar pues una cita... ...yo creo que con lo que le voy a consultar al médico... ...podría ser telemática... ...y a lo mejor puede ser algo que se puede... ...quedar entre nosotros... ...y sirve para descongestionar un poquito... ...los centros de salud... ...o sea que habría que pensarlo... ...lo de lo telemático... ...yo ya vengo defendiendo una idea... ...que se la he puesto sobre la mesa a algunos alcaldes... ...y Bonnos también es un sitio ideal para eso... ...los telemáticos se va a implantar... ...se va a quedar entre nosotros... ...sobre todo en el teletrabajo... ...yo es que veo todas las posibilidades del mundo... ...y hoy lanzo otra vez la idea... ...se la dejo al alcalde de Bonnos también... ...porque sé que es de los que le gusta darle vuelta a estas cosas... ...lo que tiene que ser atraer a un noruego... ...o un alemán que pueda trabajar... ...telemáticamente en su... ...de eso allí... ...y vivir aquí, ¿eh?... ...y consumir aquí... ...y quedarse aquí... ...ahí hay un... ...nosotros no tenemos buenas condiciones... ...tenemos fibra óptica... ...varias compañías de fibra óptica... ...con lo cual tenemos un... ...un tiro, un ancho de banda bastante importante... ...en los últimos años, ¿no?... ...sobre todo desde 2016... ...se han implantado varias compañías de fibra óptica... ...y... ...y... ...precio asequible... ...y... ...y... ...y bueno... ...y la verdad que es cuestión de que... ...de irlo dando a... ...a conocer... ...la verdad que es la cuestión telemática... ...en todo esto de la pandemia... ...nos ha enseñado... ...yo he tenido varias reuniones... ...que sobre todo lo que te quitan... ...son muchas horas de carretera... ...que pierdes en el día... ...y si la reunión es a las 10... ...la empiezas a las 10... ...la terminas a las 11... ...antes cuando la reunión era a las 10... ...si era en Cádiz... ...perdías una hora de viaje... ...y otra para acá... ...la perdías cuatro horas... ...eso también es verdad que... ...que nos ha enseñado esta pandemia... ...bueno... ...puede ser una... ...una enseñanza positiva que... ...lo vamos a utilizar hasta nosotros... ...para no hacer que todos los alcaldes... ...se desplacen... ...en nuestros nuevos espacios... ...tenemos previsto eso... ...conecciones... ...en ocasiones telefónicas... ...intentaremos siempre que haya una calidad... ...decente obviamente... ...para que lleguen bien... ...pero a lo mejor... ...este día queremos preguntarle al alcalde de Bono... ...por algo que ha sucedido... ...y la pregunta van a ser 5 minutos o 10 minutos... ...para atender a la televisión... ...y quitamos todo eso... ...o sea que al final... ...las nuevas tecnologías evidentemente están ahí... ...pero yo pensaba en eso... ...y además he conocido casos... ...como periodista he hecho reportajes de gente... ...recuerdo un matrimonio... ...no voy a decir quién es obviamente... ...pero afincados en Arcos... ...que... ...él trabajaba creo recordar de memoria en La Bosch... ...en un alto nivel... ...ella en Danone... ...en un alto nivel... ...y llega un momento de desaturación total de la ciudad... ...hay gente que escapa de todo eso... ...lo dejan todo y se vienen a trabajar... ...y ir al campo a hacer quesitos de cabra... ...que lo están haciendo... ...y a disfrutar de nuestro espacio... ...de nuestro rinconcito... ...que cada uno querrá el suyo... ...pero es que yo creo que estamos en el sitio mejor... ...donde se puede estar para vivir... ...pues eso puede ser una fuente de... ...porque un ingeniero que trabaje todos los días... ...por ejemplo... ...a través de internet... ...que no necesite estar en Múnich... ...que no necesite estar en Orlo... ...y se levanta en Bornos... ...con las fiestas que tiene Bornos... ...con el paisaje que tiene Bornos... ...hace su jornada laboral... ...y al final... ...aunque su centro de trabajo esté en Orlo... ...vive en Bornos... ...consume en Bornos... ...ingresa su nómina en Bornos... ...podríamos tener por ahí... ...una fuente de ingresos... ...de hecho... ...yo en Bornos conozco... ...evidentemente no son extranjeros... ...son vecinos... ...pero conozco vecinos que ya estaban... ...que ya están teletrabajando... ...pueden ir a su centro de... ...de trabajo de Sevilla... ...o de Jerez... ...otos sitios... ...están ya teletrabajando en Bornos... ...la verdad hombre... ...pues... ...ese dinero que se ahorran... ...en combustible, en carretera... ...se cuida el medio ambiente... ...yo ahí he sido bien... ...porque... ...ahí lo tengo que decir... ...yo he trabajado en La Voz de Cádiz... ...durante muchísimos años... ...desde mi casa siempre... ...te acostumbras eh... ...a muchos compañeros que me dicen... ...yo no sé cómo puedes trabajar en casa... ...yo... ...pues yo no sé cómo puedes trabajar en casa... ...y ahora que... ...compartimos esto de la... ...la paternidad y eso... ...es complicado pero también... ...es muy gratificante... ...tener al niño o a la niña por ahí... ...jugando y... ...y decir bueno tengo cinco minutitos... ...voy a dejar estos cinco minutitos... ...y voy a estar con mi... ...se disfruta más de la familia... ...y socialmente y personalmente pues bueno... ...es una recompensa bastante... ...bastante más grande... ...creo que tiene muchas ventajas el teletrabajo... ...y es un nicho que se puede... ...se le puede explotar... ...para estas poblaciones de la Sierra de Cádiz... ...que estamos perdiendo población... ...por ejemplo está perdiendo población... ...todos los años... ...igual que todos los municipios de la Sierra... ...y esperemos a ver si el retorno de la ciudad... ...al campo no... ...o a los pueblos no al campo sino a los pueblos... ...pues a ver si puede... ...si nos puede beneficiar en ese sentido... ...hombre lo que se ha comprobado también... ...creo yo es que... ...se vive más rápido en las ciudades... ...te expone más... ...yo pensaba en estos días que... ...de tantas dificultades pensaba... ...que sentiría yo por ejemplo... ...en un metro de Madrid... ...en estos momentos... ...cuando te metes en una galería interminable... ...y con toda esta situación aquí... ...cuando a nosotros nos agobia... ...movernos en cualquier sitio con la mascarilla... ...ya vamos agobiados... ...imagínate estar en un sitio así... ...con moviéndote en el metro... ...es una calidad de vida que nosotros aquí... ...pues por suerte tenemos... ...que duda cabe que nos faltan otras muchas cosas... ...lógicamente... ...en lo que hay que compensar... ...en lo que hay que compensar... ...por ejemplo los transportes también... ...es otra cuestión que... ...que con esto de la pandemia... ...pues todavía se llevan... ...se están teniendo transportes... ...que digo los horarios del inicio del estado de alarma... ...lo hemos denunciado... ...hace algunos días... ...y ya nos lo dicen muchos... ...muchos vecinos de Bornos... ...que usan mucho el medio... ...el transporte público... ...los autobuses ¿no?... ...y dice oye que es que... ...entiendo que en el estado de alarma... ...pero es que estamos teniendo... ...los horarios de marzo... ...de abril... ...esto ya hay que cambiarlo... ...y le hemos remitido una carta... ...a la delegada territorial competente... ...para que esto lo empiecen a cambiar... ...porque... ...el sistema público de transporte... ...hay que darle una repensada en general... ...pero ahora mismo... ...tiene que empezar a volver a los horarios de siempre... ...a los mínimos... ...bueno vamos a hacer una pausa para la publicidad... ...a la vuelta vamos a seguir hablando de Bornos... ...tenemos otras muchas cuestiones sobre la mesa... ...vamos a hablar de economía por supuesto... ...porque al final... ...por donde... ...nuestros pueblos tienen que tirar... ...respirar y... ...y la salud económica al final de los ayuntamientos... ...es básico... ...es básico en las economías locales... ...porque... ...por desgracia... ...ojalá no fuera así... ...no porque los ayuntamientos no... ...no deberían de serlo... ...sino... ...por desgracia son el motor... ...económico de nuestros pueblos... ...digo que ojalá no... ...porque si tuviéramos unas industrias... ...con 20.000 trabajadores... ...en uno de nuestros pueblos... ...y ese fuera el motor... ...yo creo que estarían los ayuntamientos encantados... ...pero a día de hoy... ...los motores económicos son los ayuntamientos... ...si ellos se resienten... ...se resiente todo el pueblo... ...así que vamos a hablar por supuesto... ...de situación económica... ...que ya saben que es habitual... ...en estos ratos de charla... ...unos minutos y volvemos... ...música... 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 ... 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